Procesaron a 35 miembros de lo que se conoce como la banda de los monos en Rosario. Avanza la justicia, Emilio, ¿cómo te va? Así es, Agustina Rosario, importantísimo fallo provincial. Aclaro provincial porque hubo muchos operativos que fueron hechos por fuerzas federales. Hemos hablado del Delfín Zacarías, de la banda de Quevedo. Bueno, esto es algo netamente provincial. Lo cierto es que cuando mataron al fantasma Paz, esto fue hace bastante, en septiembre del 2012, se empezó a investigar esta muerte. El hombre era el contador de los monos. No se llegó todavía a saber qué pasó, quién lo mató. Había dos sospechosos que tenían libertad transitoria, que eran parte de la banda de los monos. Y hoy me contaba una fiscal de cámara que básicamente lo que sospecha es que el fantasma se quería cortar solo, vender droga, él solo, con plata de lavanda. O sea que él le había escamoteado alguna plata a la banda. Pero hasta ahí esa causa. Es decir, se empieza con esto pero no se descubre quién lo asesinó. Pero sí se descubre una red enorme que opera hace más de 15 años en Rosario, que es la familia Cantero. Ligada al fútbol y a muchísimos delitos. De estos 35, 14 son policías. ¿De qué se los acusa? De una asociación ilícita que incluye tenencia de armas, homicidios, homicidios calificados, lesiones, extorsiones, amenazas, encubrimiento y narcotráfico. Que como es un delito federal, lo que se hizo fue hacer fotocopia de toda la causa y está en fuero federal. Esa investigación, por lo que sabemos, todavía no avanza. En el caso de la policía, saquemos a la familia Cantero que es numerosa y que está toda procesada, casi todos presos. En el caso de la policía, bueno, conseguían balas, liberaban integrantes de la banda por plata, es decir, personas que estaban detenidas que no llegaban a la fiscalía porque los liberaban en la comisaría, avisaban de los allanamientos, despejaban la competencia. Y una cuestión que es tremenda que está en el fallo, es que cuando ellos iban y mataban a alguien, los monos, la policía avisaba si esa persona efectivamente estaba muerta o no, o si se estaba recuperando o no. Es decir, hasta estaban en los hospitales. ¿Qué es lo que dice el juez Carlos Viena? Que se trata de una banda que ejercía un control de facto, un gobierno de facto en ciertas zonas de Rosario y que se nutrían del negocio de la violencia. Es decir, todo, no solamente drogas, sino que vendían protección en una zona liberada que habían conseguido gracias también a las gestiones con la policía. Quedan prófugos, Ariel Cantero, que es el jefe de la banda, y Ramón Machuca, que es un hijo adoptivo de los Canteros. Obviamente esto va a ser apelado, hoy lo está hablando con las fiscalías, están analizando su fallo de más de 400 páginas, había 50 diputados, tenemos 35 procesados. Es decir, que seguramente esto va a seguir y va a haber apelaciones.